La sorpresa no va a ser ética. Oh, margarillo. ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te importa, Mar? En la puerta no hay ningún letrero que me prohíba la entrada. ¿Qué estás esperando, Marcos? Sí, tengo que hablar con él de algo muy importante. Bueno, entonces ya te puedo decir, Marcos no va a volver. Se lo resolverá, son todos importantes. Los veo muy sonrientes, sabía, Manuel. Si Víctor no me hubiese arruinado el plan. Bueno, pero no pasa nada. Ya vas a tener la oportunidad de hacer los carácter. Ahorita relájate y disfruta. Ay, cómo me gustaría estar en el Phantom viendo la cara de los milusers. No hay nada como estar ahí, en vivo y en directo. Sí, todo es mejor en vivo y en directo. Conozco esa sonrisa. ¿Qué estás planeando? Creo que me diste una idea perfecta. Voy a mandar algunos mensajes a unas personas muy especiales. Conozco esa sonrisa. Sí. Sí. Gracias por ver el video.